Se permite informar, Eusebio Rincón, Valencia, ha fallecido. En el corazón de nosotros hay mucha tristeza y llorando por dentro. Esto no es fácil. Porque Colombia pierde un héroe, ¿no es cierto? ¿Gana una leyenda? Te entiendo, Óscar. Tómate un instante. Iván, tú fuiste el niño. El niño que la abrazó en muchas oportunidades. Al que aconsejó y demás. No sé si tengas la fuerza para decir algo. O prefieres que guardar silencio un instante más. Ok, entendimos. Anoche tan pronto se dio a conocer la noticia del lamentable fallecimiento de Freddy Rincón. El fútbol colombiano está de luto. Freddy Rincón falleció este 13 de abril. Hola, les hablo Freddy Rincón. ¿Cómo está la vida? Quiero chequearles esta camiseta de la selección colombiana. A por mí. Freddy no tiene que decir que es el uno porque existimos quienes le decimos que es el uno. Y no porque esté acá. Yo hace rato vengo con eso. Incluso algunos ya no me hablan porque lo puse a Freddy por encima de los demás. Para mí Freddy es el lugar más completo que ha dado el fútbol colombiano. Freddy habría sido figura en los años 50, en los 60, en los 70, en los 80, ya lo fue. En los 90 lo fue. Cerró en los 2000. Y sería hoy figura de la selección colombiana de fútbol y estaría en uno de los grandes equipos del mundo. Un fútbol, un futbolista absolutamente completo. Así que Freddy, usted no tiene que decir que es el número uno porque muchos de nosotros pensamos que usted es el número uno de la historia de nuestro fútbol. Solo gracias a la vida que como regalo me entregó un par de años y me dijo te lo voy a poner al lado, te lo voy a sentar al lado. Te va a contestar llamadas, te va a contestar al WhatsApp, te va a escribir, le va a dar like a tus fotos, a tus publicaciones. Para mí era, yo parecía un niño chiquito cuando veía que él algo que yo escribía de fútbol le daba me gusta. Porque nos seguíamos en Twitter, nos seguíamos en Instagram. Pero me quedó mucho, me quedó muchísimo por hablar con él y con John Mario. O sea, fueron personas, a Freddy lo idolatré toda la vida, a John Mario no, pero a John Mario lo conocí, en dos meses se robó mi corazón. Freddy ya lo tenía, pero cuando yo ya tenía a Freddy me lo arrebataron a los dos. Y ya me están esperando, espero dentro de mucho tiempo, eso sí, poderme sentar con ellos a terminar de hablar todas las cosas que tenemos que hablar. Muy triste, muy confundido porque Freddy, si usted no ha notado, Freddy siempre pasaba conmigo mucho tiempo, sobre todo en las navidades y en mis cumpleaños. Nunca me fallaba. Yo tengo videos de Freddy el 24 de diciembre siempre llegaba a mi casa o el 31. Muchas veces lo invitaba yo, otras veces ese me aparecía. Entonces Freddy para mí es una cosa, es muy duro, muy duro porque Freddy para mí es un hermano, es un amigo incondicional. También León era la pared secreta con la pelota de Leónel, Leónel por el esférico, tres cuartos de campo, arranca con todo el bendito, el bendito Fajardo, 47 minutos, dos de adición, el bendito Fajardo, entregando para el fío, Valterrama, el fío por la pelota, adición, pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito, entregando para el fío. Muy bien, muy bien. ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡COLOMBIA! ¡GOL! ¡GOL! ¡VIVA COL上面! ¡Empezionante! ¡Viva Colaco!